En este vídeo, aprenderemos cómo cambiar el idioma del teclado en Windows 11. Así que aquí tengo Windows 11 instalado y para cambiar el idioma del teclado debe ir a Inicio y aquí debe escribir Configuración. Entonces aparecería la configuración. Simplemente ve y abre eso. Y una vez que la configuración esté abierta, debe ir a Cuentas. Arrepentido. Tiempo e idioma. Tienes que ir a Tiempo e idioma. Haga clic en esto y aquí vaya y haga clic en Idioma y Región. Podrás ver hora e idioma, idioma y región aquí. Y una vez que esté aquí, primero debe agregar el idioma al que desea cambiar. Por ejemplo, aquí solo se instala el inglés o el idioma que haya seleccionado en instalación de Windows que se agregaría aquí. Por lo tanto, primero debe instalar ese idioma específico para poder cambiar el idioma del teclado a eso. Para eso, simplemente vaya y haga clic en Agregar un idioma. Y dentro de aquí puede ir y escribir para cualquier idioma que desee agregar. Por ejemplo, voy con el francés. Y aquí solo ve y selecciona lo que cualquiera de ustedes quiera. Por ejemplo, yo iría con el de Francia. Y una vez que haya seleccionado eso, simplemente vaya y haga clic en Siguiente. Y aquí, solo ve y selecciona todo esto. Asegúrese de que esto no esté marcado porque eso establecería el francés como su idioma en Windows Tentu. Así que simplemente ve y haz clic en Instalar. Así que es un paquete de alrededor de unos 150 MB. Por lo tanto, llevaría un poco de tiempo instalarlo. Mientras tanto, puede cambiar el idioma a Francia o francés también. Por eso, vaya hacia abajo y aquí puede ver escribir la ortografía Revisar Autocorrección. Simplemente ve y haz clic en esto. Y aquí puede ver Configuración avanzada del teclado en caso de que no pueda encontrar esta configuración. Siempre puede ir a buscar. Y aquí Escriba para escribir. Y esto abriría esta configuración. Aquí puede ver ahora ir y hacer clic en Configuración avanzada del teclado. Aquí puede ver Anular el método de entrada predeterminado. Simplemente ve y selecciona francés. Y ahora su estilo de teclado o idioma de teclado se cambia a francés. Espero que este video te haya ayudado a cambiar el idioma del teclado en Windows 11. Pero antes de ir, por favor como suscribirse y compartir. Gracias. Gracias. Gracias.